Música, danza, pero sobre todo mucho humor. El Festival de Teatro Villa de Mijas llega cargado de propuestas para todos los públicos. Hablado por 27 años de andadura y listo para hacer, pasar veladas inolvidables a aquellos que deseen acercarse al Auditorio Municipal a lo largo de los próximos días. La primera actuación, la del humorista Luis Pedraita, comenzará esta misma noche en menos de dos horas. Mañana, sábado 19, será el turno de la comedia de enredo Nos vemos en el cielo, o tal vez estemos en él. En cuyo reparto hay actores de la talla de Francisco Florido, Marlene Moreau, Pedro Javier Sánchez y Candela Márquez. Una obra recomendada para todos los públicos y en la que el humor es el protagonista principal. Cero lenguajes OE, con lo cual puede venir gente de todas las edades, nadie se va a sentir incómodo. Es una comedia, yo siempre digo clásica, clásica en el sentido, es la típica situación, he querido crear situaciones, una situación que es muy atractiva. El público se ríe muchísimo porque es una función muy alocada y en los tiempos que corren, hoy por hoy, reírse ya tiene bastante mérito. Aprovechando la visita a los estudios de Mijas 340 Televisión del reparto de esta obra teatral, les podemos adelantar que además de la risa se sorprenderán con la originalidad de los diálogos y personajes. Ambas aportamos como más un personaje cómico, pero en especial creo que el mío, aparte de cómico, creo que es un personaje algo diferente, como que, ¿cómo decirte? No te esperas lo que va a decir el personaje. Ya el domingo tomarán el relevo los monologuistas Tony Rodríguez, Diego Arjona y Jesús Tapia, que traerán hasta Mijas la puesta en escena Cádiz Otro Planeta. Los dos últimos días se han reservado para espectáculos de danza y de música. El lunes 21 se representará Pasión Tango, una propuesta de producción en lastra y orquesta de espiole. Mientras que la clausura del festival correrá el martes 22 a cargo del conjunto musical compuesto por Ara Magillian y Fernando Egozco e Quinteto.